Bueno, después de otro mal día de montería, que creo que ya es el enésimo que tenemos, no hemos disparado. Hemos visto un par de ciervas, dos pequeñitas, y nada, a pesar de que, como siempre, pasan todas las monterías, el puesto que nos había tocado era súper bueno. El año pasado, no sé, se mataron cuatro o cinco, no sé los que se matarían aquí, y que era imposible que no tirases aquí, aquí ibas a tirar seguro, fijo. Cuatro o cinco, que el año pasado ya no están. Sí. Y si te dicen lo contrario, al final todos los puestos son buenos. Sí. Y además, la finca, como todas las fincas del mundo, no sé, a lo mejor lleva cuatro o cinco años sin montearse. Claro, porque en esos cuatro o cinco años no había una mierda de animales, y está feo engañar a la gente ya directamente. Y luego, igualmente, que en todas las monterías los sorteos, que entre comillas podríamos decir que la mayoría son un poco sospechosos, pero cabe decir que siempre se sortean todos los puestos. No se queda ningún puesto sin sortear. Menos los de mis amigos que me los guardo y se los de bajo manga, o coloco los sobres y les digo cuál tienen que coger. Bueno, efectivamente, hay sorteos que al menos tienen indicios de que son un poco sospechosos. Pero bueno, es lo que tiene la caza, que seguimos cazando. Y nos siguen engañando. Y seguimos yendo a batidas y monterías, pues donde en un principio es la hostia, vamos, madre de dios. Aquí te compras dos cajas de balas porque te van a faltar, y luego las dos cajas de balas siguen yendo a monterías y te duran por otros años, no sé. Al final, la conclusión es clara, lo que hablábamos el otro día. Hay que saber con quién vas, hay que saber a qué fin que vas, y hay que tener experiencia de los sitios donde vas. Porque si no, al final pasa lo que pasa. Haces kilómetros, pierdes tiempo de estar con tu familia, pierdes horas de sueño y pierdes dinero. Pero bueno, seguiremos intentándolo, y la vida sigue y la caza sigue. Y somos tan tontos que son las tres y media de la tarde, y aún tenemos la ilusión y la esperanza de que entre algo. Pero bueno, siempre nos quedarán las migas que nos vamos a comer ahora, que por lo menos están seguras. Sí, al final luego siempre dicen lo mismo. Eso es que anoche se metió alguien en la finca y ha tirado a los animales fuera. Sí, la han chanteado. Es que lo que ha pasado hoy no es normal. Esto han hecho los del pueblo, o los de la finca al lado, que la van a dar la semana que viene. Se han metido dentro de la finca y la han chanteado, tío, y la han espantado todos los bichos que había. O van a entrar los animalistas y han echado bolas de nastalina, tío. Que está todo el campo lleno de bolas de nastalina, claro. Sí, que yo creo que eso ya ni lo venden. ¿Nastalina? Yo creo que no existe. La última nastalina que vi fue en casa de mi abuela hace 50 años. Para el chutaje de boda. Pero bueno, lo típico. Pero que esto no ha pasado nunca, eh. Chicos, no sabemos lo que ha pasado. Luego la típica, es que claro, como hace mal tiempo y ya llovió. Pero eso sí, eso sí. Lo que está claro es que luego los jabalís bonitos, los ciervos bonitos, no sé cómo, siempre los matan los mismos, que son muy amigos del que lo organiza. Y todos hemos ido a monterías o a batidas, que son orgánicos, que son grupos que siempre van los mismos grupos y siempre matan los mismos, chicos. Es que la gente es que tiene suerte, eh. Sí, hay gente que es muy afortunada en esto de la caza. Es muy afortunada. Pero bueno, seguiremos como hemos dicho antes intentándolo. Hasta que encontremos un sitio adecuado donde respeten un poco más a los cazadores. Que es lo importante y no nos tomen el pelo. Y ya no es que no te engañen, sino que te engañen poco. Pues sí, pues cuesta mucho, mucho esfuerzo ganar el dinero y muchas horas que hay que dedicarle, que dejas de estar con la gente que tú quieres y con tu familia. Pero bueno, lo dicho, la caza continúa. Y lo bonito de la caza es estar cazando. ¡Hala! ¡Hasta la próxima! Y para que nadie se sienta aludido, estamos en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero ni puedo acordarme. Con lo cual, haya cada uno con su conciencia. Y que cada uno piense lo que quiera.